Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso vamos a hablar sobre la armadura, resistencia mágica, resistencia física, es decir, formas de mitigar el daño y cómo afectan la reducción de armadura o el aumento de armadura a esta mitigación de daño y a qué cosas afecta, habilidades, ataques, etc. Lo primero que vamos a ver para ello es cómo funciona la armadura, tanto las bonificaciones del aumento de armadura como las penalizaciones en las reducciones de la misma. Lo primero que quiero que veamos es que la armadura a medida que va aumentando, según vemos en esta gráfica, nos aumenta la cantidad de vida, la cantidad de puntos de vida estimados que tenemos. Lógicamente, cuanta más reducción de daño, más mitigación del daño entrante, es como que aprovechásemos más esa vida total del héroe. Si bajamos un poco en la siguiente tabla, tendríamos lo que sería 0 de armadura, que sería lo básico, ningún héroe parte con 0 de armadura, ya que empiezan con un inicial de 5 de armadura. Tendríamos un 129,55% total de vida estimada. Como veis, tenemos en esta columna lo que viene a ser la armadura del objetivo, en esta segunda columna tenemos lo que viene a ser el modificador de total de puntos de vida estimados y aquí tendríamos lo que viene a ser los puntos de vida estimados que ganaríamos por cada punto de armadura, es decir, cuanta más armadura vayamos aumentando a ese héroe nuestro. Esos puntos de vida extra, entre comillas falsos, por llamarlo de alguna manera, ya que el total de vida no nos aumenta, pero sí que vamos a sacar más partido a esa vida, como si tuviésemos una cantidad de vida mayor. Pues vamos a bajar aquí donde estábamos, al 0, ok. Como estaba comentando, lo normal, lo básico, lo que llevan los héroes de básico, 5 de armadura, tiene un 129% de total de vida estimada y cada punto de armadura nos aumenta un 5,91% la duración de esa barra de vida de nuestro héroe. También tenemos héroes que cuentan con 10 de armadura base, ¿vale? Por lo que estaríamos en un 160% de puntos de vida totales estimados y como veis también, cuanta más armadura tenemos, más aumenta muy levemente, pero más aumenta cada punto de armadura ese porcentaje de vida total que nos suma. Es decir, con 10 puntos de armadura estaríamos en que cada punto nos añade un 6,05% total de vida estimada. Vale, vamos a hacer un cálculo rápido. Supongamos que estamos jugando un Axe, ¿ok? Que tiene 5 de armadura. Supongamos que estamos jugando un Axe con la configuración de guerreros, ¿de acuerdo? Que tiene 15 de armadura porque la alianza de 3 guerreros, en este caso vamos a hacer la prueba con 3 guerreros, nos da 10 adicional de armadura. Así que estaríamos en un 15 de armadura. Y supongamos que hasta 15 de armadura le vamos a sumar una cota de malla y nos vamos hasta 25 de armadura, ¿vale gente? Si el rival que nos enfrentamos no tiene ningún modificador que nos reste armadura, estaríamos en un 262,50%, ¿vale? De total de puntos de vida estimada, cada punto de armadura nos estaría sumando 6,50% de vida extra, ¿vale? Como ya he dicho al principio, no es una cantidad de hit points real, ¿vale? No es una cantidad de HP real, pero sí que es una estimación ya que con el daño mitigado es como si aumentase cada punto de armadura un 6,50% nuestra vida total. ¿Vale? ¿A qué afecta la armadura? Pues lógicamente a los ataques físicos, gente. A todos esos autoataques los vamos a mitigar con armadura. Por lo tanto, todos aquellos que nos peguen con autoataques, ya sean asesinos, ya sean cazadores, los propios melés, los propios autoataques de los magos, que también se consideran ataques físicos, los vamos a mitigar con armadura. Por lo tanto, respecto a esos ataques es como si partiésemos con un 262,50% de vida total, ¿vale? Pero este valor no va a mitigar en absoluto todo el daño mágico, ¿vale? El daño mágico nos va a entrar a full, todas las habilidades casteadas que son de fuente de magia no la podemos mitigar con armadura, por lo tanto, esto sería una fuente de mitigación solamente para ataques físicos. Vamos a irnos al contrario, ¿vale? ¿Cómo funciona la reducción de armadura? Supongamos, vamos a irnos aquí abajo, que partimos con un héroe que tiene 5 de armadura, ¿ok, gente? Si le bajamos simplemente 3 de armadura, le vamos a hacer un 116% de daño, ¿vale? Pasamos de hacerle lo que sería el 100% de daño a aumentar a un 116% de daño. Si le bajásemos esos 5 de armadura que tiene, ¿vale? Dejándole en 0, le haríamos un 130% del daño físico, ¿vale? Con todos los autoataques. Pero, ¿qué pasa si le reducimos más armadura que la que tiene de base el objetivo, ¿vale? Supongamos que estamos pegando a un héroe que tiene 5 de armadura y, por ejemplo, tenemos despiadados 4 y le bajamos 10 de armadura. Es decir, le estaríamos dejando en negativo, ¿ok? Pues se ha confirmado, gente, de forma oficial que las reducciones de daño, las mitigaciones, resistencias, etcétera, en Dota Underlords funcionan de la misma manera que funciona en Dota 2. Quiere decir que si a un objetivo que tiene 5 de armadura le bajamos 10 de armadura, no se quedaría en 0 de armadura, ¿vale? Se quedaría en un menos 5 de armadura. Por lo tanto, el daño que le entraría sería todavía muchísimo mayor que si le dejásemos simplemente en 0 de armadura, ¿vale? Estáis viendo el cambio que es 130% a 159%. Es muy interesante porque al bajar la armadura, ¿vale?, a un héroe, todos los héroes de nuestra configuración que peguen a ese objetivo le van a hacer un 159% de daño en caso de que fuese un héroe de armadura 5 y le estamos bajando 10 de armadura. Si nos movemos, por ejemplo, a los héroes que llevan armadura 10 de base, ¿vale, gente? Como veis, si le bajamos simplemente 5 de armadura, no sacamos tanta bonificación como en el caso de un héroe que tenía 5, ya que todavía tiene 5 más restantes. Y lo óptimo sería bajarle los 10 de armadura para dejarle en 0. Y nuevamente, si le bajamos 20 de armadura, ¿vale?, a diferencia del personaje que llevaba 5, como veis, estamos bajándole más armadura a un héroe que tiene más armadura, por lo tanto, el daño se aumenta más. Es decir, la reducción de armadura, ¿vale?, puede ser bastante de sentido común, pero cuanta más armadura tenga nuestro rival, más útil es bajarle la armadura porque más daño va a comer. Eso se puede ver de forma bastante clara, ¿vale?, en esta gráfica que nos explica cómo funciona de forma óptima la penalización o la bajada de armadura, ¿vale? Como veis, cada color, ¿vale?, cada línea representa un efecto. El azul, menos 3 de armadura, el rojo, menos 5, el amarillo, menos 8, el verde, menos 10, el naranja, menos 20 y este azul, fian, menos 30. Un par de cositas que quiero analizar, ¿vale? Vamos a partir, por ejemplo, menos 30 de armadura, ¿vale?, que es lo más alto que tenemos en la gráfica para analizar. Obviamente, menos 30 de armadura va a hacer más daño que cualquier otra penalización de armadura contra cualquier tipo de armadura, ¿ok? Contra el 0, contra el 10, contra el 20, menos 30, siempre cuanta más armadura bajemos, lógicamente vamos a hacerle más daño. Pero, ¿cuál es el punto óptimo donde funciona mejor la bajada de armadura? Pues, menos 30 de armadura siempre va a funcionar mejor contra objetivos que se encuentren entre 20 y 30 de armadura, ¿vale? Al igual que ocurre con el efecto de menos 20 de armadura. Es mejor que todos los efectos anteriores bajar una cantidad de armadura mayor, pero el punto óptimo se encuentra entre 10 y 20, casi pegado al 20 de armadura. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, gente, si nos enfrentamos, por ejemplo, a una build de guerreros, ¿vale?, que, por ejemplo, lleven de base, vamos a poner 20 de armadura, lo más óptimo para hacerles el máximo de daño sería 20 de armadura, ¿vale? No tenemos tampoco que tirar a por 30, porque, como veis, el salto en cuanto al beneficio de daño no es mucho mayor, solo sería útil, ¿vale?, el menos 30 de armadura en caso de que nuestro enemigo lleve 30 de armadura. Así que lo óptimo es siempre hacer la misma bajada de armadura o un poquito levemente superior a la cantidad de armadura que lleven los héroes enemigos. Y, por otro lado, quería comentar, vamos a quedarnos, por ejemplo, con el naranjita, el menos 20 de armadura, aunque, lógicamente, es superior a los otros efectos de menos 10, menos 8, menos 5, contra objetivos que llevan relativamente poca armadura, por ejemplo, armadura 5, ¿vale?, que sería lo básico. No es el salto tan grande, por lo que no nos interesa llevar una penalización de armadura si tenemos que sacrificar otro tipo de alianzas o defectos contra héroes enemigos que no tengan mucha armadura de base o que no lleven alianzas que refuercen la armadura, ¿vale? En definitiva, la penalización de armadura siempre va a ser muchísimo más útil y le vamos a sacar muchísimo más partido con héroes que ya llevan bosteada o aumentada la armadura. ¿Es útil contra todo el resto de tropas? Sí, pero yo recomendaría cerrar en un máximo de menos 10 de armadura y luego ya podemos potenciar nuestro DPS de infinitas formas mejor que seguir reduciendo esa armadura. Y si no os queda demasiado claro, en la gráfica de colores lo podemos mirar aquí rápidamente, ¿vale?, el daño incrementado al saltar de menos 10 a menos 20 de armadura, ¿vale? Como veis, contra objetivos que tienen la armadura demasiado alta no se nota tanto el cambio, contra héroes que tienen la armadura baja, ¿vale?, por debajo de 10 tampoco se nota tanto el cambio y el ecuador donde más se nota el cambio sería efectivamente con héroes que están rondando los 20 de armadura, ¿vale? Tenemos aquí el tope que serían 17, 18 y 19 a héroes que cuentan con 17, 18 y 19 de armadura es donde les vamos a poder sacar la máxima bonificación de daño, ¿vale? El máximo daño adicional bajándoles 20 de armadura, es donde más se nota ese salto de menos 10 a menos 20. ¿Y qué héroes entran dentro de ese grupo, ¿vale?, que va a sufrir más por esa bajada de armadura? Por cierto, bajada de armadura, ¿vale?, tenemos varias formas de hacerlo, tenemos el objeto que baja 3 de armadura, tenemos eslardar que también baja una burrada de armadura, tenemos lógicamente la alianza de despiadados que también baja de armadura, tenemos la pasiva global, ¿vale?, que hace que las unidades humanas cuenten como alianza despiadada y con ello podemos conseguir el menos 20 de armadura. Pero aquí alianzas va a perjudicar sobre todo o a qué tipo de héroes, ¿vale? Pues a héroes, por ejemplo, como el Dragon Knight, ¿vale?, que sí que llevan una armadura base de 10, es decir, enseguida que le metamos una cota de más ya se va a poner en 20, ¿vale?, así que a él le podemos perjudicar muchísimo con las penalizaciones de armadura. O alianzas como la de Belicoso, que también bufa la armadura, o la de Guerrero, que ya hemos estado hablando de ella, que da armadura adicional a todos los guerreros. Si no nos estamos enfrentando a Belicosos, unidades que tengan armadura excesivamente alta debido a los objetos o a su atributo base o a guerreros, yo recomendaría mantener un despiadado 2, ¿vale?, que es muy sencillo de llevar en la mayoría de builds. Aunque ya hemos visto que el óptimo para sacar el máximo daño sería un menos 10, pero ya tendríamos que sacrificar ciertas unidades, así que nos vamos a mantener con un despiadado 2 para ese menos 5. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, vamos a irnos a la alianza de caballeros, que aunque tenemos el Abaddon que tiene 10 de armadura, luego tenemos el Bat solamente con 5, Chaos con 5, el Dragon Knight que también tiene 10, Luna con 5, el Omni Knight que ya tiene 10 también. Como veis, caballeros también tienen, sobre todo los Frontline, armadura de 10 bastante alta, pero su alianza es que no da aumento de armadura, sino que mejora, ¿vale?, nos da una reducción de daño físico y mágico, que se calcula de otra manera. Es decir, jugando caballeros, entre comillas, podemos contear esta bajada de armadura, ya que, aunque nos aumente en el daño que nos va a entrar, por ejemplo, al Abaddon, al Dragon Knight y al Omni Knight, ¿vale?, con la armadura 10, negándonos esa armadura que tenemos, dejándola a 0, tenemos otra fuente de mitigación que se calcula después de las resistencias de armadura, ¿vale? Nosotros tenemos armadura 10, nos la reducen a 0 y entonces, antes de que nos entre el daño, entra en juego la alianza de reducción de daño físico. Es decir, todo ese daño que nos vaya a entrar, lo reducimos un 15%, un 20% o un 30%, dependiendo del level de la alianza, así como el 15%, 20% y 25% adicional si estamos cerca de otro caballero. Por lo tanto, ¿vale?, como Despiedados forma bastante parte del meta actual, digamos que caballeros es esa opción del abanico que tenemos más fuerte, es la Frontline más estable de cara a mitigar este daño, ¿vale? Si por el contrario, no llevan Despiedados, no llevan reducción de armadura, lógicamente sería mejor fuente de mitigación de daño físico o guerreros, porque como hemos estado viendo en el caso de los guerreros con 20 de armadura, que por ejemplo, ¿vale?, el Kunka, si no me equivoco, lleva 10 de armadura, así que simplemente con tener 3 guerreros ya se pone en 20 de armadura, tenemos una mitigación enorme al daño físico. Lo mismo ocurre con el Axe, ¿vale?, que tiene 5 de armadura, pero gracias a su habilidad, gana bonificaciones de 15, 25 y 35 de armadura. Es por eso que el Axe aguanta tantísimo, gente, porque el Axe simplemente con sus 5 de armadura base más los 35 del grito, en caso de que lo tengamos 3 estrellas, se pone en 40 más la alianza 50. Por lo tanto, este héroe mitigaría una burrada los autoataques y en realidad es como si tuviese 5 veces la cantidad de vida total que tiene. En cuanto a la mitigación de daño físico, sale ganando por mucho la armadura respecto a la reducción del daño físico que llevan caballeros. ¿Qué pasa? Que los guerreros, ¿qué pasa? Que todas aquellas unidades que bonifican su armadura, el daño mágico se lo comen entero, ¿vale? Daño mágico no es el autoataque de los magos, como he podido leer por ahí en algún comentario. Todos los autoataques, aunque sean de magos o sean de asesinos, sean de lo que sean, son daño físico, ¿vale? Daño mágico se corresponde a ciertas habilidades que hacen este tipo de daño. Tenemos habilidades que hacen daño físico y habilidades que hacen daño mágico. Y en estos momentos tenemos escamosos, que los aliados ganan 30% de resistencia mágica y 50% de resistencia mágica, ¿vale? Si conseguimos meter los 4. Y los caballeros, que como ya hemos dicho, al igual que en físico, es exactamente igual para mágicos. 15, 20 y 30 con el bonificador de 15, 20 y 25 adicional si tienen un caballero a una casilla. Por lo tanto, contra la magia son las únicas dos alianzas que tenemos para mitigar esto. Aparte de varios objetos, lógicamente, que tenemos en los diferentes tiers, como puede ser la capa en categoría 1, la capucha, que ya da 50 de resistencia mágica en la categoría 3, etc. Por lo que caballeros y escamosos serían muchísimo más interesantes de cara a enfrentarnos a builds, por ejemplo, meramente de daño mágico, como pueden ser magos u otro tipo de casters. Por último, tenemos el daño puro, ¿vale? Es un tipo de daño especial, lo tenemos tanto en la build de cazademonios, ¿vale? Que todas las unidades demoníacas ganan 50% de daño puro. Y en la de demonios, que solo se activa si tenemos un tipo de unidad demoníaca en el tablero, también gana daño puro. ¿Qué ocurre con el daño puro? Que no entiende de bonificadores a la resistencia, de bonificadores a la armadura, ni de bonificadores a la resistencia mágica. Es decir, el daño puro se calcula en base al daño que tiene el héroe y luego el 50% de su daño base tiene ese añadido de daño puro que va a entrar sí o sí. No lo pueden mitigar con ningún tipo de resistencia. Es por eso que muchas veces, en muchas partidas, pues encontramos builds que llevan solamente un Chaos Knight, un Queen of Pain, un Shadow Fiend y van primeros en daño. Porque el daño que hacen estos personajes si lo jugamos como único demonio para activar esta alianza que nos da daño puro, es daño que no se puede mitigar, no se puede reducir, se lo comen enterito. Y también debido a eso es que cuando jugamos la build de cazademonios con el Terror Blade, este personajillo suele ser siempre el top 1 DPS. No porque haga más DPS que el resto de unidades, sino porque gracias a la bonificación de 50% de daño puro, aunque nos estemos enfrentando, por ejemplo, a caballeros, aunque nos estemos enfrentando a guerreros, su daño puro no se puede mitigar, no se puede reducir, así que va a entrar enterito y eso le va a hacer subir muchos puestos en DPS. En definitiva, gente, que al final creo que va a quedar un vídeo más largo de lo que estaba esperando, si nos estamos enfrentando a enemigos que tienen daño físico, ¿vale?, y no cuentan con una bonificación de despiadado o no pueden bajarnos la armadura, lo mejor es optar por guerreros. Si nos enfrentamos, en cambio, a una configuración que lleva bastante reducción de armadura, pese a que lleven daño físico, como pueden ser asesinos, cazadores, pero nos van a fastidiar bastante con este despiadado 2, o 4, o 6, en el caso de que lleven la global de humanoides, lo más seguro y lo más sensato sería, en lugar de ir a guerreros, ir a caballeros. Por último, contra las unidades mágicas, tipo magos, lo mejor sería utilizar escamosos y caballeros. Si estamos en el caso contrario, que nos estamos enfrentando a una build, a un enemigo que lleva alianzas extremadamente tanques, ¿vale?, que llevan guerreros, caballeros, ¿qué debemos de hacer? Pues, lógicamente, gente, jugar al counter. Si llevan muchísimos guerreros, vamos a jugarles con magia, ¿vale?, vamos a jugarles con magos y vamos a hacerles daño por ahí, o vamos a jugarle con despiadados y vamos a anularles esa armadura, sacando beneficio al daño extra que vamos a obtener por tener armadura alta. Si nos están jugando, por ejemplo, caballeros, yo recomendaría llevar un mix de magos y despiadados, ¿vale? Para esto es buenísimo esta unidad, no me canso de decirla en los directos, me encanta el lich, porque tenemos despiadado y tenemos mago, es decir, le vamos a bajar tanto armadura como resistencia mágica, le vamos a meter daño por los dos lados, así que solamente van a tener mitigación de resistencia física, por lo que aunque los caballeros a día de hoy sean bastante difíciles de tumbar, les vamos a meter una burrada de daño. Y en el caso de que no tengamos reducciones a los stats, ¿vale?, no tengamos unidades despiadadas, no tengamos la global que hace que los humanos sean despiadados, no tengamos tampoco magos, no tengamos, por ejemplo, un slardar que también baja la armadura y queramos potenciar nuestro daño contra esos héroes que juegan estrategias realmente tanques, siempre nos queda la opción, gente, del daño puro, ¿vale? Daño que no se puede mitigar, daño que no se puede reducir y que le va a entrar sí o sí. Ahora sí que sí, me despido, espero como siempre que el vídeo os haya gustado, que haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, que de verdad lo aprecio y lo agradezco un montonazo. Cualquier duda que os haya quedado, cualquier cosa que queréis añadir, preguntarme, sugerir, podéis hacerlo como siempre aquí abajo en la caja de comentarios o a través del chat en directo donde suelo estar todas las noches en Twitch, yugo con tres y barra baja tv. Dicho todo esto, gente, me despido y hasta la próxima. Adiós.